jojo la shinobis de youtube comenzan espero que estén muy bien y si no lo estás te invito a que te quedes porque en esta ocasión estamos aquí vamos a ver una formación para nuestro que hizo puños escarleta y nada más y nada menos que utilizar información con iruca no como es prometido voy a estar trayéndoles dos alternativas aquí la formación muy cachonda así muy chuleta porque esta formación vamos a estar usando la culebra si no tienes la dorada usada la culebra blanca vas a tener combo de seis sin el combo de iruca creo que es como de 4 si no sea el básico no es sólo ahí porque después con esa técnica al menos atérica de orochimaru y su ataque básico estén el combo de 6 sí con la culebra blanca con la culebra dorada vas a tener combo de 7 y perseguir va a ser éste sí ok con la dorada con la blanca va a ser exactamente igual estas son las habilidades que ustedes van a estar utilizando esta formación se va a estar basando básicamente en dos alternativas en esta formación específicamente sí porque si tú tienes la táctica solar me vas a estar cambiando a tu orochimaru por tú en por tu iruca ok vas a estar haciendo así y vas a estar poniendo iruca en tercer movimiento perdón me dejará ahí vamos así y para que eso para tener más y el sin nuestro main va a meter más y por la resistencia que nos va a estar brindando y lucas también va a tener vamos a tener mejor shield inicial nuestro vamos a perder un poco de daño por así decirse porque no tenemos daño bueno el perseguir suele perseguir es ninjutsu sí pero vamos a mejorar esta marcha al menos y en nuestros cuatro niños van a recibir el bufeo de iruca ahora vamos a estar probando a shinkakashi y vamos a tener curación por parte de de kabuto vamos a tener sus clones que van a ser una muy buena alternativa por eso que están separados de esta manera para que se ponga uno delantero chimaru y uno en el medio por si hay nichas en el centro le hacen focus a ese ninja a ese clon nuestro kabuto va a estar sacando los efectos de estado uno al menos de dos nichas va a estar curando va a ser nuestro sustain caso estén usando la de asesino van a estar usando su iruca en segundo movimiento y para poder utilizarlo para poder utilizar sus interrumpir más que nada y por eso lo ponen en segundo movimiento aunque lo pueden poner en tercer movimiento para aprovechar el taijutsu y hacer con que su orochimaru pegue más porque lo ponemos en tercer movimiento porque su esotérica dura cuatro segundos de cooldown si no matamos entonces es preferible usar así si por el cooldown de la esotérica iba muy de cada uno si si tienes un buen refino en segundo movimiento usa a iruca en segundo movimiento o incluso a orochimaru y suba de cada uno sí pero aquí sería ir con todo daño a reventar y aquí sería una forma más precavida por así decirse a la hora de jugar y vas a estar jugando más con esta esotérica de iruca de forma inteligente de gastar que sea rápido y conocer la formación de enemigo para poder saber que va a tirar y pimba si no vas a tirar el primer movimiento obviamente porque no vas a poder interrumpir no hay mucho que aportar aquí vamos a iniciar con nuestro main después vamos a tener la esotérica de orochimaru y para meter terrible daño porque pega mucho este ninja y bueno es una muy buena formación tenemos sostén por parte de puño vamos a tener bufeo por parte de iruca bufeo por parte del main que este bufeo es de 40% desde 40 creerme que es de 40% no aparece pero es de 40% y si no es anda de 35 por arriba seguro entonces nuestro orochimaru va a pegar demasiado si no se preocupen es bueno utilizarlo en segundo movimiento incluso porque va a tener daño de ataque sí pero preferiría usar así para estar más protegido por así decirse sí para no estar perdiendo un segundo movimiento durante cuatro turnos y bueno no hay mucho que aportar aquí y vamos a tener incendio por parte del perseguir del main vamos a tener el perseguir que pega en área de este men que se pega crítico siempre este men y este aquí que va a estar curando ok y eso ahí va a estar dando un bufito que es el bufito de donde estaban y seleccionó produce pequeños daños a todos los nichas del grupo se produce realizar dos veces estuvo sí pero esto era para bufiar no me acuerdo dónde era que decía en fin ok la otra alternativa que les estaba dando era con curran ahí nuestras curran ahí curran ahí la única diferencia que vamos a estar utilizando si no tienes la culebra dorada vas a usar este perseguiría vas a tener combo de 7 el básico de iruca creo que no tiene como nada más sí pero no importa eso es lo de menos porque vamos a estar cambiando con la esotérica al main y la de rochimaru esta formación la podemos utilizar así si tienes la solar vas a utilizar de esta forma sí o así va a depender de ti porque así o así si tienes a solar por la por la resistencia que te va a brindar el sin que te va a brindar culina y si te viene un escudo protector y te cura así todos los cildes es basado en la resistencia de cada uno pero este sería la mejor posición por así decirse y obviamente por su reflejo el reflejo que tiene es muy brutal ese reflejo va a hacer con que nos afecte un efecto de estado y es war porque si el enemigo tiene un sellado o sea no tiro ningún efecto de estado y te tiran para sellar a yo que sé a rochimaru el sellado o sea él va a interrumpir la esotérica pero el sellado se va a reflejar a uno de sus de sus ninjas y con suerte pues puedes echar con el reflejo a un incha importante de su composición ok un traguete de café ok personalmente prefiero kabuto pero kunerai está linda por su reflejo si además de curar y dar shields es muy muy completo vamos a utilizar esta y vamos a estar mostrando así en el kakashi ok ustedes ven si van a usar el segundo detrás del movimiento que vamos a pagar así vamos a estar peleando solo con un kakashi porque no quiere estar peleando toda la tarda con 453 grupas de kakachis vamos a lo con unos suavecitos podríamos ir con cuatro pero sólo queremos ver los dos los combates y miren ahí en primer turno si hay muchos clones ustedes quedan pendientes de la esotérica de su iruca y si ven que va a terminar el turno tira la de kabuto pimba para meter clones ahí miren el shield inicial de nuestro iruca más el bufeo brutal ok ahora vamos a ver con la esotérica almen en combo de 6 no se olviden con la culebra blanca y como decirte con la culebra doradeta no tengo sonido perdonen me olvide lo bueno que vamos a meter demasiado daño ahí con ese combo porque orochimaru pega mucho pero lo bueno es que tenemos sostén si mucho sostén mucho sostén por más que muera iruca y kabuto teniendo el chimaru y el main es brutal y lo bueno de utilizar orochimaru en tercer movimiento es que si le hacen focus de primera él resucita después de un turno y eso es un bestial bestial tendrían que matar a iruca o kabuto y después ir por orochimaru y aún así sería difícil porque nuestro main es demasiado resistente y aguanta un turno tranquilamente entonces todo el tiempo tendríamos a orochimaru y nuestro main siempre y eso es brutal eso es brutal y con una cure nai brindar ese shield y meter esa curación es bestial y el reflejo más bestial aún sí porque se puede neutralizar ese que ese kabuto con una habilidad de dormir que ahora no me sale algún cegado o algo que no pueda curar y no puede limpiar un efecto de estado sin embargo concurren ahí es diferente porque es una pasiva que donde se te aplique un efecto de estado ella refleja entonces eso tienen que pensar muy bien y cuando utilizar ok y es una formación muy buena traten de utilizarla con excelente potencial es una formación que tiene daño pero tampoco piensen que van a guanchotear pero van a meter daño y van a aguantar no es increíble de este de este puño escarlata así después de estar trayendo de colmillo añil y que me falta con mi chan y a ver déjenme ver aquí pupila carmesilla traje con mi chan y me falta con mi chan y el pupila carmes y traje van daba el traje filo nocturno traje puño escarlata les traigo ahora y me falta con mi chan y a los que quieran venir el server vengan al s117 y tenemos dos clanes aquí que ustedes son bienvenidos si son nuevos no importa el nivel es necesario aquí ser en resurrection itaca pueden venir estos dos clanes y van a estar participando en dos clanes y pueden probar estancar de nivel y ver cómo funciona todo eso si ustedes tienen una cuenta pueden venir aquí no van a ser expulsos del clan por ejemplo de hecho en este clan aquí que estoy yo no escribí para la guerra aquí boludo y por lo que te está siempre menos de 14 días y que si tú venís y el clan empieza a quedar lleno vamos sacando esos que están demasiados días inactivos y pero te invito a que vengas aquí pasarlo bien un rato e incluso puedes hacerle preguntas a personas aquí del del server los de los tops que te pueden ayudar o la gente el canal y miren estoy preparando algo 26 mil 200 ese poder fue cuando salí del clan shinobi que ya las habilidades están el cual es nivel 45 aquí está el nivel 35 y quiero hacer un vídeo subiendo poder así que recuerden 26 mil 200 voy a dar un estampeo cuando vuelva porque voy a subir demasiado poder aún no conseguí el artículo niña que es el báculo dios santo cuando lo consiga no y de hecho tengo dos objetos nivel 11 no a uno nivel 10 y después voy a subir otro nivel 11 y cuando consiga el báculo y voy a comprarme la espada la espada que viene en la tienda del trueno es una espada dorada que tiene un rayito rojo es muy buena esa espada y si tú estancas de nivel te sirve comprarla yo no sé si viene en la instancia más adelante pero es muy buena es muy buena un trago de café y voy a estar trayendo un nuevo cuadro en el canal que va a ser mostrando los logros de la gente de la tan se va a llamar esta semana en la tan ok vamos a estar mostrando en el s 35 x persona consiguió x niña en el tal nivel mental server tal persona consiguió esto pero obviamente que no va a ser así nomás voy a meter efecto y sonidete y un fichu fichu y hacer un montón de chiste chiste que va a ser bueno le voy a hacer con el server ahí voy a probar tengo también el cuadro ese dado pvps que voy a ir a otros servidores y no he subido vídeos porque estoy ocupado con demasiados exámenes y le voy a tratar de colmillan y después que ese ninja está muy chulito está lindo ceniza a mí me gustó tengo ganas de usarlo así que hasta la próxima chau chau y bye bye